¡Hola! ¿Qué tal, genios? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Tarot Interactivo en el que vamos a hacer una lectura de tarot rápida de qué tienes que hacer en esta situación, cómo la debes afrontar, cómo debo actuar, cómo debo sentirme respecto a esto. Vamos a intentar desarrollar esta lectura y quiero que te hagas esa pregunta que en este momento tienes en la cabeza, que te la plantees, que cojas aire profundamente, respires, tengas calma y cuando te sientas en calma y tengas bien planteada esa pregunta en tu mente, entonces elijas una de las barajas. Por supuesto, yo ya las he barajado antes de comenzar este vídeo, para poderos daros un consejo de tarot, un consejo de tarot interactivo, para que recibas un poco esa guía, ese consejo que te recomiendan las cartas, para que esta situación que en este momento te atormenta o no te deja dormir, no te deja tener la conciencia tranquila, no te deja estar en paz, se resuelva de la manera más positiva para ti. Sin importar si al final el resultado es lo que tú quieres o lo que tú no quieres, no vamos a mirar el resultado, vamos a mirar cómo tienes que actuar para que esa situación se solvente de la manera más positiva para ti en un futuro. Así que con calma, coge cualquiera de estas tres barajitas, de estas tres filas de cartas, he elegido diferentes barajas porque cada una nos va a dar una visión, cada una nos va a dar un mensaje, ya sabéis que a mí me gusta mezclarlas y me gusta hacer cosas diferentes, entonces elige la que más te guste, la que más te llame la atención, recuerda que es una lectura general y que tienes que acomodarlo a esa situación tuya personal, ¿vale? Esta será la 1, la 2 y la 3, cuarzo blanco, amatista y fluorita. Una vez elegidas, vamos a apartar de por aquí, vamos a dejar aquí esta, la número 3, vamos a dejar aquí la número 2 y vamos a iniciar la lectura con esta opción, con la número 1, sobre cómo tienes que actuar, cómo tienes que estar respecto a esa situación y qué mensaje o qué consejo, qué guía tienen las cartas de tarot para ti. Venga, vamos a ver, para los que hayáis elegido la opción número 1, mira, aquí tienes, en primer lugar, estas las ponemos en recto, que a mí me gustan rectas. Mira, aquí te están diciendo que hay energías diferentes que en este momento tienes en esta situación, diferentes personas en este momento están dentro de esta situación y se sienten afectadas por ello. De hecho, aquí tienes el príncipe de copas, la reina de copas y el caballero de espadas, son energías muy diferentes, son energías bastante dispares. De hecho, a pesar de que algunas coinciden en copas, aquí te están diciendo que en parte hay cariño dentro de esta situación, que hay algo a nivel emocional y algo a nivel sentimental, que es lo que te puede mantener atado a esta situación, en este caso a ti, que representas a esta reina de copas, bien seas hombre o mujer, no importa. Y te están diciendo que es una lucha importante para ti, una lucha en la que debes de sentirte ganador o ganadora, pero no importa, no importa el resultado, como te he dicho. Ahora vamos a ver qué guía, qué consejo tienen para ti estas cartas. Sin duda es una lucha que te están diciendo que todavía va a continuar un tiempo, no ha llegado el final de esta situación, no se ve la finalización definitiva de esta situación por la que estás preguntando. Todavía parece que se va a alargar en el tiempo y fíjate, puede que te sientas abandonado, frustrado, desolado. Puede que esta lucha se esté alargando más en el tiempo de lo que te gustaría, de lo que hubiera soñado. Pero también te están diciendo que puede que llegue a su fin más pronto si tomas conciencia de esta situación. Las espadas también nos hablan de tomar conciencia de los pensamientos, de la meditación, de la reflexión. Las espadas no representan positivo realmente, más bien es la parte negativa de la baraja del tarot, pero sí que piensa que siempre hay que destruir para volver a empezar. Entonces también te están dando ese alivio, esa esperanza, porque si reflexionas, si tomas acción en la situación por la que preguntas, probablemente se resuelva antes de lo que estás pensando, a pesar de que en este momento te sientes abandonado. También te están diciendo, fíjate que por aquí puede que tengas algún ser, algún ancestro que te esté protegiendo, tienes protección de arriba, te sale protección, te sale algún guía, algún maestro que en este momento te está guiando. Y si te dejas llevar por esa guía, por esa guía espiritual que puedas tener, esas creencias, esa fe que puedas tener, puede que consigas solventar antes esta situación, ¿vale? Además es posible, fíjate que bien se te colocan, te están diciendo que necesitas hacer cambios, hacer cambios en tu forma de pensar, en tu forma de ver esta situación. Quizás no has llegado a la conclusión y no has llegado a ese final de esta situación que te está amargando, porque realmente no has conseguido llegar al pensamiento correcto. Y la manera de llegar a ese pensamiento correcto, te están diciendo en parte, que es dejarte guiar por esos ancestros o esos seres espirituales, esos seres de luz que te están rodeando. Incluso si tienes creencias sobre que tu mamá o tu abuela o alguna persona de tu familia pueda estar protegiéndote y ayudándote, quizás debas de pedir ayuda, quizás debas de pensar como esa persona y de recurrir a su fórmula, a su fórmula de creer en las cosas para solventar esta situación. De hecho te están diciendo que esta situación se empieza a solventar de aquí en adelante. De aquí en adelante se ven nuevas salidas, nuevos proyectos de futuro y te sale que no vas a recibir generosidad de nadie, que esto lo tienes que solventar por ti mismo, por ti solo. Esto, a pesar de que puedes guiarte por ese consejo, esa guía de esos seres de luz o esos seres espirituales, te están diciendo que por personas físicas difícilmente vas a conseguir esa generosidad o vas a conseguir un pensamiento que te ayude a solventar esta situación en la que te ves inmerso en este momento. Pero fíjate, finalmente te llega la carta, te llegan noticias de que esta situación se va a solventar, esta situación se te va a solventar más pronto de lo que te esperas a pesar de que se te está alargando. También es posible que necesites hablar con alguna persona, necesitas ponerte en contacto con alguien, con alguien en este presente, ahora, hoy por hoy, necesitas ponerte en contacto con alguien y este alguien te puede dar, ya no quizás una idea, sino quizás el paso, el escopetazo de salida para que esta situación se avance, se ponga en marcha, porque la tienes como un poco bloqueada, la tienes como un poco bloqueada, esto te lo dice la rueda de la fortuna que la tenemos del revés. Te dicen que esta situación está bloqueada, pero que se va a poner en marcha a raíz de este mensaje de esta persona. Esta persona se puede poner en contacto contigo, si no eres, si estás esperando noticias de alguien, sé tú el que dé ese paso y conseguirás que esta situación avance. Lo que tienes que hacer con esto es darle tú el empujón, darle tú ese cambio de perspectiva, darle tú ese cambio de pensamiento y conseguirás que esto finalice, ¿vale? Y fíjate, por último, te voy a dar los mensajitos de los ángeles y de las hadas para que tengas aquí este mensaje espiritual, este mensaje de luz que te dice Leila, pasa algún tiempo a solas en la naturaleza meditando sobre tus deseos e intenciones, pide ayuda a los ángeles para alcanzar un análisis más positivo. Fíjate que encaja perfectamente con lo que acabamos de ver, te están diciendo que lo reflexiones y que llegarás a esa solución, ¿vale? Y aquí, por último, te dicen sanación, curado, sanador. Esta situación y tú estáis rodeado de energía sanadora. Si has utilizado, si sabes utilizar o si no, inténtalo, no importa. Si tienes conocimientos de Reiki, hazte auto-Reiki y verás que de alguna manera consigues ese cambio de pensamiento, consigues ese cambio energético que estás necesitando. Yo te aconsejo que te implantes el símbolo Segeiki para que consigas ese cambio de perspectiva, Segeiki te recuerdo que lo que hace es destruir pensamientos que son erróneos para poder llegar a una solución. Así que es una carta perfecta para ti y te dicen que te hagas auto-Reiki. No lo conoces, lea al respecto. ¿Necesitas ayuda? Dímelo por comentarios, te mando algún enlace para que te hagas auto-Reiki. Te funcionará muy bien, te ayudará muy bien y no solamente en esta situación, sino de aquí en adelante. Necesitas ese cambio de pensamiento, ¿vale? Sobre todo te están dando una clave muy clara, que es cambio de pensamiento para que las cosas se solventen, ¿vale? Así que ánimo y vamos a ver qué le recomiendan a nuestros amigos que han elegido a nuestros genios del canal la barajita número 2. Vamos a ver qué le recomiendan. Igualmente como hemos hecho con la barajita número 1. Mira, si tienes la pregunta en tu cabeza y esperas una respuesta concreta, te están diciendo que sí, ¿vale? Puede que estés preocupado en este momento, puede que estés preocupado por diferentes situaciones, no solamente por una. Te salen preocupaciones, te sale un estado anímico un poco alterado, un estado anímico quizás entrando en un proceso depresivo, en un proceso de desánimo, de frustración, de miedo, ¿vale? Te sale miedo, pero te están diciendo que sí. Y te están diciendo que tienes que llegar a una conclusión, pero razonada, a una conclusión no espiritual, no misteriosa, no de misterio, no de hadas ni de ángeles, ni ocultistas, sino que tienes que llegar a una solución razonada, a una solución racional, ¿vale? Busca esta solución en personas que sean muy racionales, que tengan inteligencia y que te puedan echar un cable respecto a esta situación concreta, ¿vale? Si necesitas ayuda en economía, busca un asesor fiscal. Si necesitas ayuda en lo que sea, busca un asesor relacionado y concreto con este problema, porque te están dando la carta de la ciencia. La carta de la ciencia, sobre todo, lo que te hace es reflexionar, reflexionar, y además te están hablando de la inteligencia. Fíjate que tienes aquí, si no lo puedes ver, te lo acerco, ese planeta que es Mercurio es el que rige esta carta. Mercurio es el inteligente. Así que toma acción en... consigue consejo o consigue guía de personas que tengas cerca de ti que intelectualmente hablando sean potentes, ¿vale? Y por ahí encontrarás soluciones. Después, puede que te sientas culpable en este momento por esta situación que te está atormentando, pero no tienes la culpa, no te sale la culpa a ti, al revés. Es un sentimiento interno, es un sentimiento interno que en este momento no te ayuda en nada, que al revés, que lo que te hace es desviarte de tu camino. Puede que te estés desviando de tu camino por culpa, precisamente, de sentirte culpable. Déjalo. ¿Has cometido errores? No pasa nada, todos los cometemos. Sal adelante. Pide ayuda, pide ayuda y se te dará. Piensa que si necesitas ayuda, necesitas pedirla en este momento. Además, esta preocupación, fíjate que viene seguida con la culpa, puede que estés preocupado porque te sientas culpable y esa culpabilidad no te está dejando llegar a solventar esta situación que tienes. Deja de sentirte así o déjalo a un lado. Deja a un lado esa culpabilidad, aunque te sigas sintiendo culpable, y empieza a avanzar, empieza a pedir esa ayuda a esas personas de alrededor, empieza a buscar soluciones de manera inteligente. No dejes que esa culpabilidad, esa preocupación por la culpabilidad, no te dejen avanzar. Apártalo. ¿Que te sigues sintiendo culpable? Pues no pasa nada. Ya se te pasará. Porque ya te digo que todos somos culpables, todos cometemos errores, y es el momento de dejarlo a un lado. Tu misión en este momento es poder dejar a un lado esa culpabilidad y poder pedir ayuda a esas personas que realmente te pueden echar un cable y que tú sabes quién son. Venga, vamos a ver. Aquí te están diciendo que esta lucha todavía se puede alargar un poquito en el tiempo. Te salen quizás meses para poder solventar esta situación. Además, te están hablando otra vez de la parte de la inteligencia. Tienes que pensar con el cerebro. Tienes que tomar las decisiones muy cerebrales. Olvídate del corazón. Olvídate de los sentimientos en este momento. Sé razonable. Sé coherente con los pensamientos y sé coherente con las acciones que han ido sucediendo durante este tiempo. Deja de sentirte culpable y todo saldrá bien. Pero es difícil llegar a esos pensamientos en positivo. Pero en este momento es lo que estás necesitando. Necesitas pensar en positivo y necesitas sentir que tienes personas a tu alrededor que te van a ayudar. Y esas personas que son las que forman parte de esta carta de aquí de la ciencia, esas personas inteligentes, ya no inteligentes porque sean médicos o sean, yo que sé, no importa, sino personas que racionalmente hablando sean capaces de llegar a conclusiones verdaderas, a conclusiones que realmente te ayuden a resolver esta situación, ¿vale? No te sientas culpable y sé capaz de pedir esa ayuda. Porque además te están diciendo que en el momento de que pidas esa ayuda, vas a haber apartado esa culpabilidad, pero vas a dejar de sentirte culpable. Porque vas a ver esa luz al final del túnel y vas a ver que realmente has hecho bien tu tarea, que es la de solicitar ayuda y dejar a un lado esa culpabilidad. Fíjate que además aquí viene la unión. Puede que gracias a esa ayuda te unas a alguna persona, te unas en pareja a arreglar esta situación, no importa cuál sea, te sale la unión. En este caso te están diciendo que la unión hace la fuerza, que si consigues unión por parte de estas personas que te pueden echar un cable, vas a conseguir solventar esa situación antes de lo que te habías propuesto, ¿vale? Necesitas esa ayuda por parte de personas. Y aquí por último vamos a ver estos mensajitos de las hadas que tienen que decirte. Te dice, acepta tus verdaderos sentimientos, sé honesto contigo mismo, solo tú sabes cuáles, son tus auténticos deseos. Esto es lo que te están diciendo constantemente en la lectura que te acabo de hacer. Tienes que ser honesto con tus sentimientos y dejar a un lado esa culpabilidad o esos sentimientos que te están abandonando, que te están dejando, que no te dejan avanzar. Y en el momento que lo hagas, esto va a encontrar una salida. Ya lo verás. Tu deseo ha sido concedido. Aquello que pediste se está haciendo realidad. Si has pedido algo últimamente, ten en cuenta que te lo van a conceder. Pero ojo, si no has pedido nada, yo te advierto, ten cuidado con lo que pides, no vaya a ser que te lo den. Que a veces pedimos cosas al tuntún y se nos olvida las consecuencias que podemos tener en adelante. Así que ánimo, deja esa culpabilidad a un lado y empieza a tomar acción con esas personas que te pueden ayudar y que tú sabes perfectamente quiénes son. Venga, vamos a ver las personas que hayan elegido esta opción número 3. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué carácter o qué características tienen que dominarles en este momento para que esta situación se resuelva de una manera positiva para ellos? Venga, vamos a ver. Aquí tienes valentía. Fíjate, ya te hablan de valentía. Mira, aquí te van a llegar mensajes. Mensajes del universo. Mensajes de un tarotista. Mensajes de tu abuela. Mensajes sabios. Te hablan de alguien que es sabio, de alguien que tiene un tipo de conciencia diferente a la tuya. Una conciencia superior, una conciencia elevada. Te están diciendo que te van a llegar esos mensajes a través de esas personas. Así que busca esa solución en personas que tú consideres sabias, que consideres que tienen una vibración superior, que consideres que tienen una vibración elevada y conseguirás ese cambio que necesitas. Vas a conseguirlo pronto. Te sale como para pronto. Pero fíjate que necesitas coger esa valentía. Si eres escéptico, te están diciendo que cojas esa valentía de creer en lo que te están diciendo. Si tu madre o tu abuela consideras que no tienen la razón de las cosas, pues sé valiente y coge sus consejos. Porque te están diciendo que alguien con un conocimiento superior al tuyo, una inteligencia, pero no una inteligencia científica, sino una inteligencia emocional, una inteligencia mística quizás, te están diciendo que vas a conseguir ese cambio. Ese cambio viene como para allá. Fíjate que además viene de la mano de nuestro maravilloso planeta Júpiter. Júpiter está muy cerca y te están diciendo que vas a conseguir esa salida pronto. Vas a conseguir ese cambio para pronto. Esa valentía te es muy difícil cogerla. Quizás en el pasado no has hecho caso de esos mensajes que te hayan podido dar, de esa ayuda que te hayan podido ofrecer esas personas con una frecuencia un poco superior, porque te sentas escéptico o porque no seas capaz de recoger esa sabiduría. Pero es el momento de hacerlo, es el momento de coger esa valentía para adquirir la sabiduría que necesitas. Fíjate, además te están diciendo, fíjate que mensaje tan claro, que te están diciendo que es el momento de decidir entre el cerebro y el corazón. En este caso yo te puedo decir que lo que te están diciendo es que decidas si realmente quieres creer, si realmente quieres tener fe, si realmente quieres sentir ese lado místico, ese lado esotérico, porque te están diciendo que tienes que tomar decisiones de quién recibes esos mensajes. Quizás has tenido ancestros que han sido sanadores o que han sido curanderos, o algún tarotista en tu familia, algún brujo, mago, sacerdotisa, no importa. Quizás es el momento de que empieces a creer en algunas cosas, quizás te has planteado de dónde vienes tus raíces a nivel místico. Es el momento de tomar acción con estos sentimientos, con estas creencias, ¿vale? Es el momento de tomar acción y de tomar decisiones, ¿vale? Venga, vamos a ver, fíjate, además por aquí te pueden decir que puede que hayas vivido alguna mala etapa a nivel energético, puede que estés muy bajo energéticamente hablando y te están diciendo que es el momento de reorganizarte energéticamente hablando, de reorganizar tus limpiezas, tus, tus, quitar, bueno, depende del tipo de creencia que tengas, quitar lastres, quitar energías negativas, quitar esas energías que te están bloqueando. Es el momento de tomar acción, es el momento de dejar a un lado esa inteligencia y de empezar a hacer ese cambio interior. Necesitas un cambio interior. Aquí te están diciendo que tus seres te están guiando hacia el lado que necesitas conocer. Te están guiando, te están empujando y es como si tú todavía no quisieras hacer ese cambio, pero lo vas a dar pronto. Lo vas a dar pronto porque de alguna manera vas a recibir algún mensaje que te va a hacer ver claramente la realidad, la realidad que estás tapando, ¿vale? Y finalmente, aquí tenemos, fíjate, otra vez tenemos el cambio. Tienes que dar un cambio en esta situación importantísima, sea la situación que sea. Si estamos hablando a nivel amoroso, te están diciendo, cambia, cambia este carácter, cambia esta persona, no te está sirviendo, no te está funcionando y necesitas hacer un cambio sobre todo energético. Necesitas hacer esa reflexión y empezar a creer en algunas cosas que quizás habías apartado. Si has tenido, yo qué sé, yo conozco muchas personas que han tenido dones de pequeño, por decirlo de alguna manera, y los han apartado, los han alejado por miedo. No tengas miedo, déjate guiar, sé valiente, ¿vale? Sé valiente. Y por último, te están diciendo estas haditas, estos mensajes de las hadas, tu deseo está a tu alcance. Ten fe, pues tienes todo a tu favor. Más claro, agua. Otoño. En otoño todo se integra y recoges maravillosas y abundantes cosechas. Es decir, este cambio se va a dar, se va a ir dando poco a poco, pero hasta otoño quizás no culmine, quizás no culmine ese cambio hasta otoño. Es el momento de inicializar ese cambio. Toma conciencia de quién eres, de lo que eres, vuelve a tus raíces y verás que ese cambio se da. Además lo necesitas, es un aprendizaje que forma parte de ti, de tu vida, y necesitas dar ese cambio cuanto antes. Ponlo en marcha y verás que todo se arregla. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta la próxima. Suscríbete y deja tu like. Chao.